San Antonio, querido, los vengo a invitar a una función de teatro. Chiloé Cielos Cubiertos se llama. La Compañía Dramática Nacional se presenta el sábado 12 a las 19 horas en vuestro Centro Cultural. En el Centro Cultural, entrada gratuita. No se la pierdan, es una obra muy entretenida, con baile. Está ubicada en el año 62. Y extrañamente, esos acontecimientos siguen sucediendo hoy día. Por ejemplo, en el año 62, tenían la gran promesa de construir el Puente de Chacao. Y recién ahora, en el 2022, están construyendo el famoso Puente de Chacao. ¿Se dan cuenta ustedes todo el tiempo que ha pasado? ¿Se dan cuenta ustedes todo el tiempo que ha pasado? ¿Se dan cuenta ustedes todo el tiempo que ha pasado? Gracias.